¡Hola chicos! ¡Buenos días! Estoy aquí en Marina, en Sisay, se llama el lugar, aquí está hace la noche junto con mi familia y pues es parte de lo que es la playa. Llegamos ayer y estaba queriendo llover y llegan a tardecitos y estuvo muy padre pero queríamos ver el atardecer, no lo vimos y ahorita les voy a mostrar algo de la playa para que vean como es muy muy bonito, muy lindo lugar y nada eso espero que hayan amanecido super bien y que su día esté genial y pensar positivamente para que todo nos resulte bonito día a día. Es cuestión de actitud. ¿Sale? Ahorita los veo chicos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Ay, me cala el sol! No me puedo quitar los lentes. ¡Ay, miren dónde estoy! Hermoso lugar. Sí, me cala mucho. Hermoso lugar. Ando aquí caminando a la orilla de la playa. Y es genial sentir la brisa de la playa. Escuchar las olas. Es un excelente ejercicio caminar. Solo que estas playas son muy muy frías. Y de repente se nubla. O quiere llover. De este lado así es. Están como las playas de México de otros lugares. No sé si me alcanzan a oír porque hay mucha brisa. Estoy en las olas. Pero también hemos visto focas a un lado de la orilla de la playa. Y estoy bien emocionada porque nunca las había visto tan cerditas ahí en la orillita. Y me salían bien bonitas. Bien bonitas porque sentía como que iban a salir. De este lado casi no hay gente. Realmente me gusta porque es muy auspero. Nos gusta ver más como la naturaleza más tranquila. Que no haya personas. Y luego muchas de las personas a veces no respetan y dejan difícil las playas. Esas cosas no me gustan. Hay que cuidar las playas. Hay que cuidar nuestros lugares, nuestros bosques. No contaminarlos. Respetar la naturaleza. No hay que abusar de ellos. Ellos están en su hábitat. No tenemos por qué venir a interrumpirlos. Si nos gusta venir aquí. También a compartir con ellos. Entonces es bien bonito. Si tienen la oportunidad de salir a la naturaleza. Vayan. Disfruten. Vayan con sus seres queridos. Y respirar ese aire de la naturaleza. También es excelente para la salud. Desintoxica nuestro cuerpo. Darle aire puro. Es vida. Así que esto amigos. Si pueden vayan y yo les voy a mostrar. Solamente un pequeño. Lo que es aquí. Algo muy pequeño. Pero está muy bonito. Está padre. Está padre. No es mucho. Bueno realmente es largo. Pero no es mucho que les pueda mostrar. Simplemente. Pura arena y playa. Pero está padre. Está. Está agradable. Y no es para aventarte una muy buena caminata. Tengo pensado caminar. Hasta donde me alcanza la vista. Que eso está por allá. Así que a ver qué tal. Hacer piernas. Ha ha. 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 Una foca muerta. Bueno. Sí. Claro. El cadáver de una foca. Yo acá la maté. Me la compré. Tú no te la comiste. No. No. Si ven. Yo les decía que salían las focas. Este se murió. masters. No. No. ¡Gracias! ¡Gracias! Es cansadito eso Pero es muy buen ejercicio Y vale la pena por la pista Que se ve desde allá arriba Así que vamos Los hermosos regalos de la naturaleza Vale la pena haber subido a la corrida por ver esto ¡Gracias! 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 Está bien buena Sabe riquece más Es muy gusto Me gustan mucho la comida ¿Cuál es el verdict? ¿Bailando? ¿Eso es el verdict? ¿Cuál es el verdict? ¿Cuál es el verdict? ¿Cuál es el verdict?